Un indio quiere llorar Pero se aguantan las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama Y esa es la sociedad Que tiene lleno en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión desangrata Queriendole platicar La pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Indio Pero con mucho corazón ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Saludos 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 Ahí algo de Banda machos Por ahí Saludos De la chamba Ahí un indio quiere llorar Saludos Gracias ¡Gracias!